ahora sí me toca una pera vamos a ver cómo nos preparamos la pera hermanas cómo está buenos días buenos días buenos días buenos días adelgazando adelgazando todavía no me veo delgada adelgazando todas en tierra adelgazando loba 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 ay manas ay como están que oigan que hoy me toca hacerme mi puré o mi licuado de pera soporta fíjense lo primero que voy a hacer es este tomar la pera ok lo más y vamos a pelarla porque tengo que quitarle la cáscara no me dejan ponerle cáscara la pera porque porque acuérdense que obviamente tengo lo del balón adentro y no me vaya a caer más la casca por eso me la tengo les tengo que quitar la cáscara a la pera o sea el doctor así me dijo nada más para que no vayan a pensar que yo lo estoy haciendo porque hoy me toca esto ya lo bueno que va a ser primera fruta en tanto día vamos a ver cómo me cae decía licuadito de pera o de manzana pelado cocido y licuado aquí tengo ya la agua la tengo hirviendo voy a cortar lajas de pera y las voy a poner en agua que tengo hirviendo a coser como que a coser pues que la pera no se cose no sabe que se cose no como que a calentar verdad a ablandar así digamos que vamos a ablandar el pedacito de perita y me tocó un vasito de pepepe de pera pepepe de pera ay traigo ahí como un pelo no es un pelo es la mancha la marca del sol del foco ahí voy tengo que agarrar la perita yo quisiera hacerle así pero no puedo no puedo no puedo la verdad no se puede voy a agarrarle todo lo que pueda a la pera para que ahorita que esté blandita hacérmela el licuadito y pues bueno dice hola saludos te ves no podía no podría hacerme el balón yo digo que sí yo digo que sí te lo puedes hacer yo digo que sí te lo puedes hacer todo está en la mente todo está en la mente en que puedas este hacerlo en la mente pero de que puedes puedes ver de que puedes puedes el agua bien helada yo ahorita nada más me siento como con bajos ánimos o con bajo azúcar porque pues no he comido todo el día es que tengo que esto hacerlo para un ladito porque que creen voy a ahorita hacerme de comer también como me voy a hacer de comer dice Aldo ya no podrías comer todos tus antojos mejor hubieras hecho dieta ya que salió agua calientita no mames que no se fríase el agua este si voy a poder comer los antojos más adelante pero pues todo medido no como antes que me atascaba me le quedaba viendo al becerro la vaca y todo entonces es poquito si me entiendes dice si este has bajado de peso ahorita si pero obviamente falta tengo este que es mi Nutribullet que voy a usar para hacerme mi licuado ustedes saben cuánto tiempo se deja la pera o sea cuánto tiempo dejo la pera ahí ahí voy espérenme ¡ay! quiero saber cuánto tiempo se deja la pera para molerla y listo antes hacemos tortillas de harina y ahora papilla de pera ¡ay! tiene que ser licuado o sea tiene que ser como con agüita fría pero entonces no voy a poner caliente voy a poner medio fría para que no esté tibio muchos saludos y échale muchas ganas esta es mi colación porque en la comida me toca crema de champiñones pero la crema también quiero transmitírselas porque es diferente lo que me voy a hacer de crema Aldo me da mucho gusto y a verte mejor ya ando al 100 ya no traigo náuseas ya no traigo vómitos o sea nunca traje vómitos pero ya no traigo náuseas ya no traigo espasmos ya no traigo nada háganle cuenta que ando todo muy bien en señora San Petrina dice cancelado 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 él ahorita necesita buenos deseos ah porque una amiga que bárbara a ver ay no comentarios feos no ahorita necesito como dicen toda la buena vibra y toda la buena acción te ves más deshinchado ojalá llegues a tu objetivo mira no sé dice que bueno eso es lo mejor pues mira llegando dice Paulina hola Aldo y si la cocinas a la pera con canela y te sabe mejor es que mira no me no me dejan ponerle todavía muchas cosas porque como el balón está nuevo implantado haz de cuenta que toda la semana no le di nada de comer haz de cuenta que estaba comiendo pura agua y gator y obviamente poquita proteína pero proteína en jugo ahora hice proteína en leche y me cayó bien o sea no me cayó mal no me cayó pesada no nada y para mi primer colación me toca pera licuado de pera cocido entonces voy a tratar de hacerlo como dice ahí no dice sin sal sin azul o sea todo así por ejemplo me dejan comer caldo de pollo que no he comido el caldo de pollo lo tienes que preparar tú y nada más es con poquita sal no es de que con pimienta comino porque pues como traes un cuerpo extraño adentro de tu panza no sabes si lo va a reaccionar bien o no aldo cuídate muchos saludos dice pati gracias pati un fuerte abrazo de todo corazón rita te mando muchos besos eres muy valiente gracias adriana pues mira andaba ahí chupando fars ahí va la pera todavía no está bien cocidita tengo que estar bien cocida unos 10 minutos más espérense tantito y si le hubieras puesto un pedacito de canela para darle más sabor pero es que la canela no sé si me la permita como no viene y no he preguntado no sé qué ya me voy a meter a bañar porque quiero estar bien te ves súper gracias girl pues mira más o menos te ves súper bellísimo espérate en unos 5 días girl más no en un mes voy a estar bien flaca dice Elena muchas bendiciones saludos cuídate desde Ciudad Juárez un fuerte abrazo cuídate mucho cómo has manejado la ansiedad de comer Isabel fíjate que no te da tanta porque pues llenas o sea tomas tantita agua y llenas entonces una gran ventaja es que no te va a dar hambre eso es una gran ventaja no te da hambre claro que la tentación de la ansiedad y la comida está pues nada más este fuerza fíjate que no batallé mucho viernes, sábado y domingo por los dolores que traía por el balón o sea yo batallé el jueves estaba emocionado pero ya para el viernes dije güey ya o sea ya necesito comer me pusieron al balón y se me quitó o sea me llené y empezaba el dolorcito el dolorcito el dolorcito y como tuve mucho dolor intenso todo el viernes todo el sábado y parte del domingo ayer este pues no traía tanta ansiedad ahorita ya viene más dice yo me operé de manga y el caldo de pollo le ponía verdura también solo que me echaba el puro caldo sí Marcela sí me dejan eso pero la verdad hasta con chile no cilantro cebolla sí me dejan pero obviamente no he hecho no he hecho chica la verdad estoy un poco floja la verdad un poco indispuesta pues ya ven que entre una cosa y otra quien quiere puede dice y no formarse una ayudadita dice pon a coser tu pera en papel aluminio la pones en la freidora de aire pues mira ya la puse en el agua yo digo que ya va a estar espérense tantito no coman ansias o sea ya me imagino cuando está suavecita verdad entonces me faltan unos 5 minutos más no coman ansias y ahorita la preparo en esto le pongo tantita agua fría y la revuelvo y me como el caldo de pera me como el caldo de pera no es caldo es este licuado de pera pero no es colado yo pensaba que era colado que Lucy te haga de comer es que fue a sueto es como Lucy es nuestra trabajadora el día de hoy en México es a sueto entonces ella no vino a trabajar dice hola los dos saludos desde Londres ay saludos girl ah les iba a decir que mañana o sea toda esta semana yo puedo comer eso o sea por ejemplo ahorita en la comida fíjense como voy a preparar son champiñones los voy a poner a calentar poquito con poquita agua a cocer bien y luego los voy a echar a la leche los voy a moler y los voy a echar a leche para que espese y todavía los voy a colar los champiñones necesitan ser bien colados yo hasta pensé que el jugo de pera también era colado pero no viene en ningún momento colado se te van a perder las nachas mira Juanita nunca he tenido nachas nunca he tenido nachas mira déjame traer la receta para leérselas bien porque siento que yo estoy medio pendeja y me voy a equivocar miren ahí va dice fíjense dicen manzana y pera cocida licuada y sin cáscara la opción del refrigerio es media taza de licuado de pera colado pelo coso y licuo previamente la fruta eso es lo que me dijeron pero por ejemplo para la comida me toca así lava y desinfecta la verdura de tu elección en este caso puede ser chayote elote ejote champiñones espinacas zanahorias eso lava y desinfecta la verdura de tu elección ponla a cocer en agua o caldo de pollo natural junto con apio cebolla cilantro ajo y sal no utilices nor suiza mantequilla queso crema o condimentos dos licua con la leche deslactosada light vamos a licuarlo y luego regresala a una olla para que se espese ya lista pasara por un colador y me la voy a tomar entonces le puedo agregar caldo de pollito natural con cilantro con cebolla cilantro y ajo yo no le voy a echar tanta mamada porque siento que Luis fue al gimnasio girl y el agua donde hierve la pera no te la tomas no 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 creo girl a ver a ver ahí vamos ahí vamos ya está lista la pera voy a agarrar los trozos de pera y los voy a meter aquí está bien caliente la pera yo digo que ponerle agua fría porque ponerle agua o sea obviamente va a estar calientita el caldo de pera o este licuadito de pera pero con esta agua va a salir bien hirviendo y aparte es media taza se me hace que me va a salir más de media taza y le voy a poner bien poquito así que tú digas mucha agua pues no lleva o lo estamos haciendo mal muchas bien atacadas si tan solo se cuidara con la comida nada más y la chingada ya mija ya decidí hacerme esto porque unas tienen les da cola que miren aquí está huele a pera voy a ponerle tantita agua tantita agüita de garrafo normal y vamos a moler vamos a moler en la airfryer es la airfryer vieja loca ¿cuál airfryer? a ver espérame pues como que siento que se está saliendo todo este pedo ¿qué pedo? a ver a ver tranquila espérame que raro yo siempre he podido a ver me crean que no puedo a ver ¿qué pedo? pongo el agua normal o sea no se pudo moler a ver ahí está mira se sale el agua se sale todo el agua ¿qué pedo? nunca me había pasado ¿y si se le está saliendo el agua a esto? güey ya les había pasado a ustedes esto o sea ¿qué pedo? ¿ya les había pasado eso a ustedes? o sea no puedo ya se le salió el agua voy a ponerle tantita más a ver es que no sé si se le sale el agua ¿cuál agua se le sale? güey lo hago normal y me aseguró bien mire está bien asegurado ok vamos a ver si ahora se puede ya ya ahí quedó ahí quedó es que dicen que les falta el empaque esta no trae un empaque o sea la gente que tiene Nutribullet díganme si la suya le vino con empaque porque a mí no me vino con empaque ay qué mozo o sea a mí no me vino con empaque a mí no es que el empaque siempre estaba aquí metido ahí está huele raro caliente como que no tenía ganas de algo caliente a ver vamos a vaciarlo y voy a esperar a que siento que todo tiene que ser líquido si salen pedazos grandes pues lo vuelvo tengo que volver a triturar ahí está ahí está y mira me salió justo un vaso siempre me sale de este vaso ay sabe bien feo ay sabe bien raro ay sabe bien raro y tengo que lavar luego esto oigan entonces el empaque ya viene incluido o qué porque yo no se le saca te les enseño o sea este viene así mira no se le saca ningún empaque aquí no trae ningún empaque así no venía su Nutribullet díganme para reclamar porque la mía si viene ni empaque ni nada Aldo tú leíste que se lo tienes de colar sí pero cuando hago verdura cuando es la comida en el caso de la pera no por eso me lo estoy comiendo así amor va a llegar mi pollo loco me lo recibes por favor pues sigue ahorita que me toquen ay está caliente mira gracias ya y dice Nutribullet no lleven empaque no neta que no dice dice licuado de pera ay colado ay si dice colado pero opción opción tres media taza de licuado de manzana pera colado me voy a morir ay cállate no puedo decir eso dale escupida según yo ay no y pinche colador feo que tengo no tengo del bueno que bueno que nada más le di unos primeros tragos que bueno que me dijeron que bueno que me dijeron que pues es que se le va todo ya se fue todo es como para asegurarnos de que no trae ningún grumito ya me da asco pasarlo por tanto colador ya acaba de ingresar el pollo de Luis como que siento que huele a óxido no pues todo bien mira todo pasó por la coladora bien yo me imagino que es para que no vaya a pasar nada o sea no vaya a haber pedo ya me sabía fierro ay ahí voy me asusté pues no 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 Ya llegó el pollo de mi marido Ay, sí, qué bueno que me dicen que no necesita colarse Porque me sabe A tierra El pollo ya llegó Que si es colador no le tengo que hacer así con la cuchara No mames, neta Ay, tantito no pasa nada Pues bueno, esta ya es mi colación Ya estoy mínimo trabajando pera que es fruta Ay, no No les digo De qué me lavaré el colador, chicas Porque luego nosotros Yo todo tengo, por ejemplo Tengo la licuadora donde muelo todo La comida Y tengo el Nutribullet donde muelo todo lo de jugos También debemos de tener dos coladores Porque luego de repente andamos colando el chile colorado Imagínate luego que este es un jugo con pedazos o trozos de chile colorado Y aparte estos ya no son bonitos Estos son los que usaba la abuelita Los nuevos son los de tela Los de tela blanca Estos son antiguos De señora Ay, huele bien feo Te lo juro No huele a comida Huele a fierro Mira, es que está limpio No crean que está sucio Nube No, esta huele al pollo Y se mama con el pollo Te lo juro Te lo juro que a mí me da tanta ansiedad comer lo que va a comer Luis ahorita No me estén marcando Se me hace que ahorita Se me hace que voy a hacerme de una vez la comida Puro caldo Puro caldo Pura agua Pues voy a terminar desaparecida Bien flaca Salud Pierro Sabía puro pierro Oigan, bueno Las dejo Muchas gracias por haberme acompañado Y gracias por ayudarme Porque se los juro que nunca había leído Lo colado Pero ustedes me dijeron Y yo de que Ay, yo pensaba que nada más los caldos Pero también en esto era lo colado El Nutribulet es especial para ese tipo de comidas Huele muy bien Por lo que yo creo que necesitas colarlo Ay, muchas gracias Un pequeño colador de plástico Sí Caliente No, porque me están diciendo que caliente No, ya me lo tragué caliente Es poquito No puedo tan rápido O sea, bueno Fuera que me lo pudiera pasar así Es de poquito a poquito Porque no puedo tan rápido Me siento llena Luego, luego Muy pronto Dice Los de plástico no sirven ¿Qué? No sirven como ese, chiquis Pero la verdad Los son los más higiénicos ¡Ella! ¡Bien flaca! Dice Jasmine Caliente no lo tomes Bueno, tercas Ahí no deseas Si caliente o frío Lo pongo en el refrigerador Ay, no, hombre Así yo lo que traigo es hambre Cualquier cosa Ahorita huele el pollo Huele tan rico a pollo ¿Cuántos días llevas Con ese balón? Desde el viernes Guerra El viernes Cumple una semana Y el viernes me dijo El doctor Te quiero en el gimnasio Guerra No, ya me voy arriba Para que Luis no tenga Que comer afuera Porque pobrecito Pues es que también Él no decidió hacer eso Estamos de acuerdo Que yo decidí hacérmelo Entonces es muy injusto El de que no comas Delante de mí El de que no hagas No Pues él 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 tiene que hacer su vida Y yo también O sea, yo también Tengo que hacer mi vida Y yo tengo que ver Que todos están comiendo Tragando Y tengo que quedarme Con las ganas Y aprender a decir no Y a cerrar la boca Si no la gorda Nunca va a salir De este cuerpo Guerra Que disfrutes el sabor A fierro Saludas Borre Borre Saludcito a fierro Pensé que no daba hambre Pues si da O sea Antojo si dan O sea Yo veo a alguien Comiéndose una hamburguesa Y quiero Me digo Una mordidita Unos taquitos Un pollito Estoy lleno O sea Te podré decir Que si le tomo tantito Por ejemplo Estoy lleno Estoy lleno Me siento lleno Pero De que la tentación El hambre La quiero Quiero Bueno El viernes ya empiezo A probar Poquita comida Papilla Esto es todavía licuado Ni modo Una quiere estar bella Bella va a estar Guerra Oigan Oigan Las dejo Las quiero mucho Les mando muchos besos Y nos vemos Más adelante Bager 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 Amén.